La captura, ¿qué es lo que sacaron? Lo sacamos en un metro ocho ¿Un metro ocho? A las doce A las doce de la noche ¿En qué zona? En la zona ocho de la manja ¿De dónde son? De Goya ¿Un metro ocho es la única pieza? La única pieza, acá es Maranga Ardeo Casi no escapa, tiene que meter la mano en la boca A ver Mirá Un esfuerzo doble entonces para sacarlo Y nuestro reflector de acá, que resultará la isla Estaba complicado el calumbrado Bueno, un metro ocho ¿Podrían llegar a quedar primero? Hasta ahora era de Buenos Aires Un metro cero uno Mejor así Ojalá Bueno, mucha suerte